Meridiano. Doce del mediodía con cincuenta y cuatro minutos continuamos con más en Telepaís. Y pese a la suspensión de la aplicación del decreto Supremo cincuenta y uno cuarenta y tres sobre derechos reales, los gremiales mantienen la convocatoria a su ampliado que se va a realizar esta siguiente semana en Tarija. Nosotros hemos decidido llamar a un ampliado a nivel nacional en la ciudad de Tarija para de una vez poner un alto a este gobierno porque ya no vamos a permitir. Pese a la suspensión temporal de la aplicación del decreto Supremo cincuenta y uno cuarenta y tres, los gremiales mantienen su ampliado nacional en Tarija para el próximo lunes. No hay dólar en los bancos, señor periodista. Es una traición y es una mentira de parte del gobierno como indica de que hay dólar. Lamentablemente pareciera que fueran cómplice de aquellos compañeros que están cambiando los librecambistas a niesto y siniestra con montos elevados. Además del decreto Supremo cincuenta y uno cuarenta y tres, tratarán otros temas como la falta del dólar en el país y el pago de impuestos. Hasta la fecha, el tema impuestos nunca nos se han convocado para pagar impuestos. Hoy en día nos van a obligar a que nosotros pidamos permiso al ministro de que si tenemos que vender una vivienda, tenemos que informar y tenemos que decirles de dónde hemos sacado para poder comprarnos ese sacrificio. Y continuamos ahora hablando de temas de economía y la falta de dólares porque los empresarios de la Cámara de Construcción de Cochabamba señalan que el rubro ha disminuido un treinta por ciento en todo el país a raíz de la falta de la divisa norteamericana. El rubro de la construcción es uno de los sectores más afectados por la falta de dólares del país que repercute en la importación de insumos. Los constructores dicen que bajó la construcción en un treinta por ciento en Bolivia. Y la inversión pública definitivamente está con serios inconvenientes para importar los materiales. Lastimosamente los contratos de obras públicas son un monto fijo que lastimosamente se tienen que adecuar a eso pero más allá de una afectación también en cuanto a la subida de precios de estos materiales también está teniendo una afectación la obra pública en los tiempos de atención de estos. No existen obras nuevas en el sector privado mientras que las obras del sector público que requieren de importaciones también están siendo afectadas. Si ustedes se dan una vuelta por la ciudad la construcción de edificios si bien continúa pero están yendo a un paso muy lento no han salido nuevos proyectos seguimos con proyectos desde el dos mil veintidós, dos mil veintitrés no se han lanzado nuevos proyectos porque todos se están tomando sus previsiones y están siendo cautos en cuanto a inversión privada en el tema sin mobiliarios. En Bolivia aproximadamente un millón doscientas mil personas dependen de la construcción de manera directa o indirecta. Y también se pronuncian desde la Cámara de Mujeres Empresarias señalan que la falta de dólares no está frenando tanto la generación de empleos como las importaciones. Es una problemática que debemos tratarla que debemos entenderla desde los cambios desde los movimientos económicos que están generando un inconveniente para nuestras emprendedoras y para nuestras socias dentro de lo que es la Cámara. Estamos sintiendo más que todo en un tema de importación el cambio de los dólares, la escasez en sí del dólar está generando un retenimiento en cuanto a los movimientos que antes de iniciar el año realizábamos como empresa. Ahora las empresarias, por ejemplo, están teniendo inconvenientes al traer sus productos, al enviar sus productos o inclusive acá adentro termina afectándole al cliente final. Entonces, a la larga es un tema que nos termina involucrando a todos como sociedad. Para las mujeres empresarias de Santa Cruz, para la Cámara, ¿hay dólares en el país? No, hay escasez de dólares en el país. Eso nos tiene bastante limitadas en cuanto a las decisiones empresariales que vayamos a tomar. Hemos notado un problema en cuanto al crecimiento de las empresas, de los emprendedores. Hay un detenimiento, hay un miedo al desarrollo del emprendimiento en sí. Y también se ha referido a la falta de dólares. El alcalde de Cochabamba señala que está frenando las obras públicas y también afecta la importación de pavimento. Instituciones públicas también sufren las consecuencias de la escasez del dólar en el país. Existen algunos proyectos que están siendo perjudicados. Y evidentemente cuando tienen que traer material de afuera, por ejemplo, digamos, el asfalto. Entonces ya eso crece un poco, va incrementando el precio y nos incrementa las obras. Toda vez que el asfalto que había acá no alcanza para todo lo que necesitamos, entonces tienen que traer o de Chile o del Brasil o de diferentes lugares. En estos temas sí, pues afecta. El alcalde de Cochabamba informa que la situación del dólar en el país está generando dificultades en la importación de pavimento para el asfalto de calles en la ciudad. No hay pues un incremento del presupuesto. Usted sabe que el IDH ha bajado bastante. Entonces por el tema del gas, entonces nos han bajado el IDH, eso baja en los presupuestos de las alcaldías y tampoco no podríamos aumentar más. Por otro lado, Reyes Villa dice que algunas obras podrían sufrir el incremento en sus costos. Sin embargo, no pueden hacer modificaciones presupuestarias por el recorte al presupuesto del municipio. Sobre este tema, el presidente del Colegio de Economistas señala que se debe dar condiciones al empresariado privado para generar dólares y así lograr contener el incremento de precios. El tema de las reservas internacionales netas que podemos empezar desde ese punto están por niveles inferiores a los que se necesita la economía y esto ocasiona de que no se puede atender de forma oportuna a los demandantes de la moneda extranjera para poder hacer importaciones ya sea de insumos o de productos. Esto impacta directamente en los costos de las empresas que producen o importan. ¿Qué generaría esto? Esto genera una elevación en los precios, lo hemos visto en varios comunicados. Ahorita está el sector farmacéutico que está siendo atacado inclusive ya porque lo dicen que son especuladores. ¿Quién es el que está sintiendo de que las reservas internacionales estén por debajo de lo normal? Todos los ciudadanos, todos los agentes económicos lo sienten de forma directa o de forma indirecta. Están sufriendo los empresarios, están buscándole a la situación y el Estado aparentemente en la forma estática que está no tiene posibles reacciones o respuestas para poder ayudar a mejorar la situación. La parte privada necesita que se den más luces, que se pueda aclarar muchos aspectos, mejorar normativas para que obviamente se vuelva a recobrar la confianza en las políticas gubernamentales. Una de la tarde con un minuto, momento de conocer cómo van a estar las temperaturas en el país. A continuación, datos del tiempo. Datos del tiempo. Bienvenidos a nuestro sector de los datos del tiempo. Revisemos temperaturas en el país. En Pando, la mínima 24, máxima 34 y un cielo parcialmente cubierto. Vení con una mínima de 24, también la máxima 33, un cielo completamente despejado. En Santa Cruz, la mínima 23, máxima 29, un cielo poco cubierto. En La Paz, la mínima 7, máxima 21, y un cielo completamente despejado. Al igual que en Oruro, con una mínima de 3, la máxima 21 grados. En Potosí, mínima 4, máxima 22 y un sol radiante. Al igual que en Aleasta, con una mínima de 12, la máxima 30 grados. En Chukisaca, la mínima 10, máxima 25, un cielo poco cubierto. Al igual que en Tarija, con una mínima de 13, la máxima 24 grados. ¿Cómo estarán los próximos días en La Paz? Atentos, para mañana, mínima 4, máxima 18, y un cielo despejado. Al igual que en Lunes, con una mínima de 3, la máxima 17 grados. Para el Martes, mínima 3, máxima 16, un cielo poco cubierto. Al igual que el día, miércoles, con una mínima de 2, la máxima 16. Jueves, mínima 4, la máxima 15, un cielo poco cubierto también. Próximos días en Cochabamba. Atención, para mañana, mínima 11, máxima 31, y un cielo despejado. Al igual que el lunes, con una mínima de 11, la máxima 29 grados. Para el Martes, la mínima 11, máxima 28, un cielo despejado también. Veamos juntos que se espera para el miércoles, mínima 11, la máxima 29, un cielo poco cubierto. Similares condiciones para el jueves. ¿Y cómo estarán los próximos días de Santa Cruz? Mañana, la mínima 14, máxima 28, un cielo nuboso. Se pueden registrar precipitaciones en algunas zonas. Al igual que el día lunes, con una mínima de 12, la máxima 16. Para el Martes, también mínima 12, máxima 16, un cielo nuboso. Pero ya no se esperan precipitaciones. Miércoles, la mínima 15, máxima 21, un cielo parcialmente cubierto. Al igual que el jueves, con una mínima de 15, la máxima 24. Este fue nuestro reporte completo de los datos del tiempo aquí en Telepaís. Ahora continuamos con más. Datos del tiempo. Y la información destacada de esta primera mitad de jornada está en nuestros titulares. Titulares. Comienza el horario de invierno. Desde este lunes rige en Santa Cruz el horario de invierno en los colegios con 30 minutos de tolerancia. En Cochabamba y La Paz aguardan que se adopte similar medida. Alerta por derechos reales. Pese a que a la aplicación del decreto supremo 51-43 sobre derechos reales quedó en suspenso, los gremiales mantienen su ampliado nacional en Tarija para este lunes.